Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho Bueno gente, hola, creo que ya estoy en stream, ya pasó un minuto Entonces nada, espero que todos estén re bien, pille Me está acompañando una amiguita, ¿cómo estás? Bien, tú Presentate, ¿cómo es tu nombre? Bueno people, yo soy Laura Vanegas Ah bueno, aquí se ve, y esa bebé Sí, esa no es una adquisición muchachos La verdad es una adquisición, a ver qué más dice Y ese lindo, vea No, sí, hoy me siento muy hermoso Es que no sé, cada vez que me pongo candongas, cambia un poquito Sí, te ve lindo, te ve lindo Pero nada, re bien, ya amaneció un poquito menor de la voz, gracias a ellos gente Sí he estado un poquito, pues, congestionado Ustedes saben, estar yendo a las fundaciones me está jodiendo Dándole comida a los perritos Pero bueno, no, gracias a todos, bien Es que ahora le gustan los campeones Los campeones ¿Los campeones? Bueno, también muchachos Estoy con Saray, ay, qué pereza ¿Qué tal? ¿Qué pereza? Y con Laura Hola Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy muchachos? ¿Para qué más grande mi casa? Pues bueno, ya eso depende de qué tanto quieras parchar Pero básicamente, principalmente, vamos a ir a dar una ropa a Granada No, we, we, pucho Literal, le voy a hacer un parche de medio andar en carro ¡Qué rica! ¿Cuántos años tenés vos? 20 Yo les cumplí viernes ¿Estás joven? ¿Te chiquita vos? Y tengo 19 ¿Canti? Nah, mierda Nadie cree que yo tengo la edad Entra, yo tengo 26 ¿Entra que eres 26? Yo soy cucho, ¿no? ¡Ay, qué rica! ¿Es que ven? Sí, sí, yo soy recucho No sé Esos son un montón de personas 26 días para cumplir los 21 No, te lo juro No, te lo juro que yo estoy ya veteranito Uy, yo nunca he entrado por este barrio Por este barrio nunca he entrado Este barrio es una mierda Mentira Una mierda es el mío, we, bol Ah, entonces sí ¿Pero terminaste toda la carrera de medicina o no? No, hice hasta el segundo ¿Por qué ve? Porque me fracturé emocionalmente Y desde ahí dijiste ya no ¿Qué fue lo que pasó en sí? ¿Te falló? ¿Te puso los cachos? No, me puso 55 mil cachos Wow, wow, wow Hasta para regalar ¿A vos te gusta? ¿Vos querías un mal al principio? Wow, ¿el físico? El físico, sí ¿Cierto que el físico es muy importante de un hombre? El físico Ah, ¿están viendo gonorreas? ¿Sí ven que sí es verdad? Ese cuento de que los sentimientos Ese cuento yo no sé Yo no... Pues, o sea Digamos, si llevo un mal lindo Y luego veo que es una gonorrea Ya me deja de interesar O sea, ya lo comienzo a ver feo O sea, me da cringe Pero de vez en cuando Habéis estado con feitos Sí, ¿para qué sí? ¿Tú tienes oportunidad de entrar al muchacho? ¿Vos no fuiste al evento de Street Fighters? No No, no fui Fui, yo soy rico Yo creo que me han escrito tantas mujeres Pero Esa vez tengo corazón para una en estos momentos ¿Y para quién? Ay, sornerito Ay, no, marica ¿Pero los dos se montaron cachos? Sí Es como toda la relación y yo como dos veces Ok Ok O sea, que ahora también resulta siendo mala voz Decirle, decirle que cuadran otra vez Y no sé Me he buscado Eso es como todo ¿Sabes qué? Hay manes malas, hay manes buenas Hay mujeres malas, hay mujeres buenas Eso ya es suerte Con el amor El amor es una suerte Yo no la he encontrado todavía No sé si de pronto ¿Cuándo me faltará para encontrarla? No sé nada Pero ojalá sea rápido Porque estoy aburrido de estar solo ya Quiero compartir estos éxitos con alguien ¿Vos te imaginas yo con una novia En el Movistar Arena Diciéndole amor Te dices a Triunfo La voy a roto tan duro Pero bueno Tocó a Triunfo Mi mamá que es la única verdadera ¿Qué tocó? Bueno pues Sí, pues Sí, también nos tocó decirle a ella ¿Pero sabes que yo tengo el Nifan, cierto? Sí ¿No sabías? Ah, bueno, tengo el Nifan Oh, wow Pero chimba Ahí sí, apoyan Apóyanle su mercadeo Que eso le sirve a ella Para que mentira siga Parchando Y no pensando en manes Que le pongan cachos ¿Puedo poner minza? No, voy a ponerlo No, decilo aquí Ah, bueno Es Laura Vanegas F Laura Vanegas F Díganle, díganle cuánto la damos, muchachos Esto hay que sepa Ok, ok Bueno, este barrio de mierda ¿Cuál es, huevón? Señora ¿Qué barrio es este? Señora ¿Este barrio cuál es? ¿Perdón? ¿Cómo llama este barrio? ¿Cómo llama este barrio? Este barrio se llama la unión ¿La unión? Sí Ay, muchas gracias, amiga Está muy hermosa Yo, hasta luego Chanti Mira, casi la Apenas eran las viejitas Tan hermosas Chimba, algún día Que mi mamá llegue a allá Para yo cuidarla más Chanti es un guía tarde de la vida Y por eso lo admiro Él tenía cáncer Y lo superó ¿Estás viendo? Chimba, gracias muchachos Por siempre estar ahí pendiente de mí Vea, escuché Chanti es un hombre juicioso Estudiada, paciente Sincero, amable Amoroso, solidar Y comprensión ¿Me estás viendo? Yo no veo cualquier traído Tengo como cansar esta mano Ay, gente Yo no sé, pero Uy, se arrienda, marica Cuánto irá ahí Qué rico este barrio del día Marica, parece que Se ve como en Nueva York Este barrio más hermoso Este corito, por favor Ya no me sorprende Ay, yo soy de mi barrio Se pareciera que yo era el distrito ¿Qué es? No sé qué Yo que estoy viendo PNL Hola, hola Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿qué vas? ¿Y tú? Hola Hola Bendito entre todas las mujeres ¿Cuándo hay más tarde? ¿Qué canción? ¿Te han escrito muchos manes? Sí, obvio Ay, se ríe 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 La verdad es que Tenerga No está viendo esto Ay, sabe Porque yo le cuento Yo le cuento No, pero bueno Bueno, a mí también Me he escrito muchas nenas Ah, sí, tiene que ser Pero yo no le compro a ninguno No, marica Ay, ay, ay Chati pone ese celular Como por ahí que se me ve Toda la papá Ay, perdón Yo también Yo como marica Alza esa mierda Pero normal Yo también Ale lo pensó Yo lo dije Yo también te lo cule papá No, y viste que la lenda ¿Viste que la lenda no hablé de mi pelea? ¿Viste que la lenda? No, ¿qué dijo? Ay, qué huevote ¿Sabes qué, marica? Escuchen lo que dijo A ver Yo pedro mejor pelear un round Con toda Y cansarme A como se vio la pelea Que la pelea me fue muy aburridora No, pues cuidado La pelea del fe Súper excitante La pelea de No, qué derro No, cuidado, marica Pero me gustaría pelear con el huevón ¿No viste? ¿En la lenda? Uy, va a ser el culo No, mata Va a ser el culo de pelea Se miente todo el gai Yo creo que se vio la pega duro Por ejemplo, yo pego muy duro Y yo no me veo que yo pego duro Mejor dicho Compararía una cama Una nevera Y un televisor Y me internaría en la academia Todos los días Yo una vez tuve un tropele con J.H. ¿Te acordás, Arai? Que me voy a comer a Aichiracu Para darse muy bien ¿Te acordás que marica me...? Conta, sí Ese marica se atropeleó conmigo Puto Porque marica a Leandro Una vez estaba con él Y J.H. y Sarai Entonces marica de Leandro me dice Que es quebró Pone con Umi, huevón Pone con Umi y lo grabas a él Yo puse con Umi y lo grabé Y me cae en puto No, no, yo me voy Que es esta vuelta de respeto No me graben, no me graben Así ¿Qué es con Umi? No lo he escuchado A ver Ay, bebé, ¿te eres tan inocente? Soy Te juro que sigas y te beso Y te dirás No, estoy violineando durísimo ¿Estás qué? Estoy violineando aquí No, par chate Yo también te abrazo a vos Sí, para todas ¿Vale? ¿Vale venir? Al menos nosotros ya tenemos una foto ¿Vale yo? ¿Dónde va a ser más novia? Quizás Esa, mira Mira esa, ve Ahí va hasta el beso Literal Acá, sí, acá a mi novio Y mi novio es acá Y el novio es como este gonorra Me la va a besar No No, mi novio ha marchado No, yo sé Yo sé que Marica te lo fue No, Marica me cae re bien Bueno, pues hablemos de nuestra relación Ay, no, mi palestina No, quiero beber Chao, por favor Poneme ahí, poneme un tema, pues, Isas Colócame ahí California y Faye Por va Uf, sí, aguanta Uy, tenemos buenos gustos, ¿no? ¿Va a humo a marihuana? A ver A ver A ver A ver Pero más que un más En serio, en serio Un día de vez, págale, pues Pero en serio Un mirandino pa' que la abrace Una cadena pa' que la ingrese ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola ¿Qué honor? A Lalo ¿Qué honor que a Lalo? Entonces, bueno, ¿qué estás? ¿Qué es? Cabeme tercule marihuaniza Mígame los dos que los tengo de robo Saluda a la gente, chingón ¿Qué dice? Bien o bien ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pues, ¿qué hay pa' hacer? ¿Qué hay pa' meter? Con permiso Uy, está quedando remelo esto, menor Sí, no, papi, esto de noche va a haber una chimba ¿Qué va a hacer el evento mañana? ¿Qué va a hacer el evento de Lecito, weón? Ya saben, para que lo piquen a la mierda Ahí está mi novia, pero ya saben, muchachos Esto va a estar rico No, yo estoy a ir a Medellín, yo iba a ir este fin de semana Pero obviamente tengo que apoyar el evento de este weón Porque, maricada, siempre ha estado conmigo ahí Apoyándome, trin, toda la vuelta Y ese maricada es de los buenos, la real Pero pillen esto, fíjense cómo me veo hoy Miren, mírenme la belleza en la que estoy el día de hoy Papeando, ando muy rico, weón Y como me veo todo, higuita Haber dicho, la mujer que esté conmigo el día de hoy Se lo juro que a mí está enamorada, weón Va a estar enamorada, pero no Maricada, esa hambre de Laura es linda, weón ¿Qué pelea? Nada, estoy pegando con la gente ¿Qué onda? Estoy defendiendo porque a mí no me gusta que tú te hagas un mal abuso Weón, y vos, ¿qué vas a hacer ahora? No Más tarde No ¿No vas a hacer nada? ¿Nada de nada? ¿Nada de nada de nada? Nada de nada No, pues, a ver, si quería, ahorita salimos a comer algo y parchamos De una A ver, después de stream Bro ¿Qué pasó? Están lindos, weón ¿Sí? Estoy siendo más flaco No, weón, he dejado de tirar paja Ya durísimo, weón Es que la paja me tenía degradado ¿Sabes cuánto duré en tirar paja? ¿Cuánto? ¿Cómo podías hacer la pelea? Tú, un caballo Dependés tener las bolsas llenísimas de leche, weón Yo tenía cimiento en las, weón Cemento Papi, se imaginaba Ya no podía hacer nada más Papi, estaba para construir ya un apartamento, weón Papi, una constructora Yo, como, yo para hecho un edificio, weón ¿Cómo te fue, mano? Te felicito No me hagas que ahora el tiempo de felicitarme Pero yo te felicito Sí, 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 yo vi ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio la pelea? No, mano Controladita, ¿no? Controladita, ahí puñita ¿Para qué me iba a matar, menor? ¿Para qué me iba a matar? Creo que las 2,000 personas que hay aquí Mañana se dan el evento de Chago Norrea, promocionando Papi, lleguen mañana al evento de Los de Cali Por mi canal de Twitch Entonces ya saben, papi Los que quieran llegar mañana al evento Los de Cali Papi, tienen que estar muy activos porque a las 6 es el evento Entonces, papi, muy activos Vamos a apoyar el pedazo Cali a sucursal, mi rey Entonces, ya saben, por acá lo espero, monorrea No, ya saben, yo sé que yo voy a venir Ya está Yo tenía una gente en Medellín y dije, guay, puta ¿Qué chima de Medellín lo ha quedado aquí en Cali? Obvio, papi Tiene que pasarse en Cali, ver el evento y nada Aguanta, weón Obvio, obvio Nada mala para Twitch Yo porque estaba con el rey a mi amigo, pero nada más Es que este marica ya es Team Verde Este marica ya es Team Verde Sí, sabes Yo y Team Morado Pero no, papi, todo es respetable, todo es respetable en la vida Marica, ayúdame con el estreno ahí, pues, yo ir al baño, ¿sí sabes? Dale, porque nos vayamos yo Hola Sí, sí, voy Hola Dice que está buena el chisme Ay, marica, ya aquí está Es que lo escucharon Ya aquí está, Nani Ay, lo más rico de ahí, Ale, te amo Ay, gracias Hermosa a todas, muchas gracias Es que estará ahí embarazada, ¿me? ¿Cómo? Hola Hola ¿Cómo estás, caballero? ¿Quieres novio? ¿Quieres novio? Sí ¿Ustedes no? No Ah, bueno ¿Qué más? Está buena, papi, nos cuidamos Sí, sí, sí Todo bien Te negaron ¿Quién me negó? ¿Quién me negó? ¿Quién me negó? ¿Quién me negó? Háblenme claro para yo saber cómo es la vuelta A la mona Ok Le dio la mano a Judas ¿Quién es? ¿A quién? ¿A quién? ¿A cuál? ¿Quién es Judas? ¿Quién es Judas? El edito que tenía novia y dijo que no Ah, ese marica está de gusano Lindo, ese hijo de puta Rico Bueno, saber que hay parceros que son gusanos Y ese marica es una mierda Lindo, o sea, paipa de puta, lindo Ahí vienen Va a mirar la mala ahorita, la va a ignorar ¿Quién es que nos ayudó? Hola Hola, ¿y qué? ¿Sabe por qué son tan serias? Jamás Las veo como aburriditas ¿Puedes ir? Sí, sos Yo tengo hambre Yo también Pues no has almorzado Bueno, ¿cuál es su prototipo? ¿Su prototipo de hombres? ¿Altos? ¿Grandes? Ya, pelé, cáñer, dilo No mentiras, ves alto de qué más Sí, no, o sea, con tal de que sea más alto que yo O sea, tiene que medir un 80, un 90 Ok ¿Sabes que no tendría oportunidades? No, nada Ay, Saray Si tú sospeas lo grande Si hablamos de algo que está grande Ay, Dios mío Ay, qué puto Ay, mentiras, mentiras ¿Sabes cómo te gusta? ¿Cómo es su prototipo? Está chistento A ver, mis prototipos son Blanquitos De preferencia rubios o castaños ¿Rullos? Chanti, voy a mostrarle a la Brunanger A ver si la parece lindo No, acá andan mostrando de marica Tatame, ¿serio? ¿Estás loca? No, no podría mostrar a la Brunanger Espérate, yo te lo muestro O sea, yo no podría ser para quien rubio O sea, me parece exagerado A mí no son más blanquitos A mí también A mí no, marica Espérate, que me cargues Es que me cargues No ¿Sabes cuál es el trozo? Bueno, aquí sí se ve como medio lindo Pero Es que el mal no es feo Ah, bueno, acá se ve mejor Es que el no es feo Tal vez te mostré una mala foto ¿Estás borracho tú me vean? Es que, Pedro ¿Qué? ¿Qué? ¿Para que salgamos? Sí Pues está re roja Parece un tomatico A ver, hagamos algo ¿El intento? Intenta como de que Chanti se ponga rojo ¿Cómo que? Inténtalo, no sé Yo quiero, yo quiero pelear real, weón Vale, me acabo de meter riquísimo, Dani Pero mira, puede ir ¿Ya? Mírala Mírala ya O sea, coquetele con la mirada o algo así Pero no ponga cara de... ¿De qué? Habla de normal ¿De normal? Pero mirala No, 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 porque está de mal Parece Manuela en el cara a cara quitando la mirada ¡Ay! ¿Te intimidaste? Yo no, eh Mira, mira Tres días después Si te pido ella, me probó Me probó, me probó Vení, abrí un momento, abrí un momento Yo me sumo por ahí No, pero vení, abrílo bien porque no está bien abierta No, se encarga una mierda Mentira Madre que la real, aquí estoy arriesgando mi culo No, no, no Me está metiendo el dedo en el culo Nada, creo que no podemos multar Me podemos multar un guarda Y queremos sacar el mon Para que vean Mantenida de calidad ¡Me está metiendo el dedo en el culo! ¡Me está metiendo el parche acá arriba! ¡Me voy a gastar! ¡Me la juegan! ¡Me la juegan! ¡Me la juegan! ¡Me la juegan! ¡Me la juegan en el culo! No me limpie, ¿sabías? Madre que nada, yo me llegué a cagar en la ropa Yo también Uy, no, no, no es de cagar vos Si la mujer no cagan para mí Para mí la mujer está en un portal en el ano Que manda la mierda de otro lado ¿Qué? Me cae picando entre los ojos por verte a vos ¡Me está en rica! ¡Wow, marica! Nunca he visto una mujer tan hermosa como vos ¿Cómo qué? ¿Cómo la elección? ¿Cómo vos? ¿Cómo es que me la miras a ella? El rayito de caja ¿Por qué me la miras a mí? Me estaba rascando el ojo ¿Cierto que te miró? No, yo te miré a vos Es que está prendiendo, está prendiendo Te lo espero rápido para que no llegue a molestarte Ve, 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 hoy yo tuve esa idea Hoy yo dije que no imaginas que Sara Ve, te lo juro, marica Y ya la ve y vos sos la bestia Nos vamos a repartir por capítulo Son hijos de puta parcia Es que Alexandra no me dejan hablar en la casa, ¿o qué? ¡Voy, llamadora! ¡Voy, llamadora! ¡Voy, mira! ¡No está abierto! ¡Voy, llamadora! ¡Voy, llamadora! ¡Uy, vaya tan delicioso! ¡Qué rica! Y ya que tengas mi mujer, voy a venir aquí ¿Cuánto crees que me voy a demorar aquí, amiga? Mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Qué pereza! Vení a comer a la mujer a comprar ropa ¡Wow! ¡Mierda! ¿Por qué sí tan hermoso? ¡Ok! No creo que llamare que esto Está bonito Ok, ok Ustedes tienen con mi camisa blanca, malparidos Las camisas blancas tienen diferentes modelos, veo Que a mí me gusta mucho el blanco No quiero decirte que yo siempre tengo la de mi puta camisa Malparidos Espétenme, por favor, pues ¿Cuál estoy cansado, jefe? Tengo que hablar con usted aquí, abuela ¿Cuál estoy cansado, jefe? ¿Cuál estoy cansado, jefe? ¿No dieron cuenta de que vine a robar esta tienda? Eh Vine a robar, sí ¿Qué pasa? Vine a robar Eh Dios mío, santo Vea, hacerme un cruce, pues Pues a veces el celular ya vengo, ¿sí? Voy a ir ahí Para que me den los comentarios ¡Ja! Pero me tienes que matar, pues Para quitarme esos dos celulares Bueno Ahora sí Por fin soy libre, hijo de puta Por fin soy libre Ya estaba cansado de estar amarrado De tener chica aquí, chica acá De darle amor a todas No, tengo que ser un cólico Ahora sí Y erro en las calles Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, sí Sí Uy, marica, eso se ve re lindo, weón Esto es un bar Ese bar se ve re melo, weón ¿Piquen eso? Maravilloso Espectacular No, marica, la real calidad Es parte bonita, weón Lasma que uno lleva en un barrio de mierda En el cual todo el mundo lo quiere urtar a uno Pero miren, vea Ustedes ven la gente y miren tranquilo y nadie me ha dicho un reverendo culo de esto no anda en el oeste me chingas a gomelita en el oeste uy mal que es una terraza que es eso voy a comprar una huella arriba solamente como pachicanear una chica en la carrera que no está deliciosa buenas bien bien brother buenas tardes como está todo bien pero no pregunté aquí aquí vendes agüita si no importa de una con si con gas por más si vamos a reto más retos ¿Se puede pagar en tarjeta o qué, bro? ¡Hey! ¡Me van a robar! ¡Promoción 2024! Bueno, ¿quién es de aquí meter en vicio o algo así? ¡No, no, no! ¡No te vas! ¡No, vean, vean! ¡No te vas! ¿No quiero qué? ¡No, no tienen nada, no están grandes! ¡No, un poquito! ¡Yo pensaba, yo pensaba! ¡Alabas! ¡A lo que pasa con ti es algo, mi caso! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! En la hueca Ya, 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 suéltelo, suéltelo Gracias pues, que estén bien Que me sañó, que me sañó Que me sañó Que estén bien Que estén bien Que estén bien Que estén bien, pues nos vemos Una buena Uy papi, porque era un menorcito Pensaba que le daban el rostro Apenas le hablé serio Me cago en la ropa Me iba a pesar en el rostro de menor Papi, literalmente le quería pegar un retraque A mí no me gusta la recocha Así que hay que pegar y eso Sí, mucha confianza A mí ya no me trae más de eso ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Abrime pues, como mierda Todo es trope, bien, ok ¿Qué están haciendo? Otra vez stream Vean, vean lo que tenemos aquí Este no es mío El mío lo traigo el viernes, mañana No, ahorita que ahí tengo un trope con unos menores ¿Ves que te concachan? Me sañaron Apenas le dije ¿Quién me sañó? Todo el mundo ¿A quién no? Yo estaba aquí, eso es un colegio Estaba como una grabación de un colegio Me pegó así Y yo alcancé a verle más que apenas me vio Y le ponía, me bajaba aquí Y me le tocó pararme en la rea Porque yo no les veo muy atrevidos Hombre, voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' donde mi bebé La tengo sola De pronto le cae otra con una rea Yo por acá yendo menos penes Vean, penes Penes, 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 penes Solo penes, bro ¿Todo bien? Hablamos Nos vemos mañana, profe ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Guan o qué? ¿Qué andas viendo allá? ¿Estaba durmiendo o qué? No, 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 no Me pegaron allá, me tocó ¿Sí sabes? Tirarle Epa, le tocó tirarme la zanja La rebuena Bueno, si ya vamos Todo bien A Lalo, a Lalo ¿Ustedes quieren la moja de él? Déjala, hace lo malo color Hace poquito lo pido metiendo marihuana Tiene que ponerle mucha cuidado Chávese Y yo me la vendo Chávese, hasta luego Bueno, ¿dónde están las chicas? Necesito que salgan por mí porque no las veo, weón Pero por ahí escucho como hablando a Sarai Escucho como algo duro Sarai oscuro gritona, vamos a ver A ver, a ver, a ver si hay vino Uy, usted ha hablado muy duro, parce Estaba allá, ya escucha Ya volví a joderte la vida, a ver Ya volvieron a tu posierra ¿Me pensaste mucho? Sí, veo ¿Un poquito o mucho? Más o menos Me lesionaste Yo sabía Ay, me voy a echar a mí Wow Wow Wow, sí Ya me ha quedado Y aquí hay el otro huevo Esto me hace lucro A la misgle Rápido Ay, perdón ¿Qué dolor de espalda? Dios mío Ganaste el lugar, ganaste el lugar de stream Ve, lugar De meterme en Rolpe Quiero jugar la movie con Sammy, weón Quiero meterle re duro Quiero meterle re duro, gente Mándale saludos a Brunanger, pues Mándale, mándale saludos a Brunanger Dígale que mañana, bueno, dígale que el sábado voy allá Y que voy a parchar con algo en Rai, que voy a hacer stream Hey, despídanse muchachos Chao Chao Gracias por venir y por ayudarme con el stream Pues chéelo a recogerte Sí, ¿no? Y me mata, pero pues ya Vamos a ir Vamos a ir I wake up to a little bit of drool I'm a pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk I'm gonna go to work